Le van a decir que no. Se ha marcado como comentario. Y este es el efecto que tenemos. Acercate. Te voy a presentar a Marcelo Gachapi. Se transcurre en la preparatoria a Mano Gawa. Misma que se especializa en la exploración espacial. En esta institución estudia a Kengouta Hoshin. Quien es interpretado por Ryuki Takahashi. Bienvenidos a algo en el revés. Soy Encien y Mentone. Y tenemos la última parte del Ferigala. Y algo me dice que para el siguiente año. Si van a traer el Ferigala de regreso. Y me voy a purgar horrible. Pero bueno. Vamos a darle. Resumen breve. Se robaron una piedra mágica. Nos infiltramos. La recuperamos. Y ahora toca vernos con los muchachos. Calle principal. Ragi, desgraciado. No tardaste nada, ¿cierto? O te tardaste mucho. No lo entendí. Y es mi culpa. Ah, ok. Le dijo que se tomó su tiempo. Eh. Es oscuro. Ok. Que quejate con todos los que pusieron tantos adornos. O ve y dile eso. A todos los que adornaron. Eh. Tantísimo esto. Es que no lo entiendo muy bien. O sea, habla de la escuela. Pero no estoy segura de si habla. De que culpe a los que lo involucraron en este asunto. O a los que adornaron esa parte de la escuela. Eh. Fashion. El desfile fue un gran trabajo. Si no, no. Un gran trabajo en el desfile. Eh. Fue muy hermoso el desfile. Yo digo que el segundo. Ah. En este caso. ¿Qué fue lo que más viste? Eh. Ragi y yo no pudimos ver el desfile de modas. Pero. Yo sí. De seguro. Kalim y Yamil. Hicieron un gran esfuerzo. Así que no importa si lo vimos. Acabas de menospreciar todo el trabajo de Leona. Eh. Nada de eso. Eh. El acto de Leona fue. Bastante llamativo para las hadas. Eh. Fue genial. Y vaya vaya. Como siempre. Kalim es tan bondadosa. Eh. Ambitiendo las fallas de otros. Lo peor es que estoy casi segura que no lo está haciendo así. Eh. Cabrón. O que dijiste cabrón. Eh. Tal vez de que fui y les ayudé. Que de tu parte. Se me sacó el gasante. Que no se supone que ya lo he hecho antes. Me imagino que se refiere a cambiar las cosas. Referencia al capítulo 2. Recuperaron la piedra. Y la escuela va a volver a la normalidad. No sé si está preguntando qué pedo. Ustedes o chicos. Esa voz. Esa puñetera voz. ¿Cuál voz? Ah ya. Ok. Eh. Se acabó. Vincent. Y Grigol Sensei. Aprofecer Grigol. Eh. Llegan a buena hora. Porque hay algo. No me da buena pinta. Eh. Shrong. Ok. Estábamos. Blum. Ah ya. Estábamos viendo las transmisiones hechas por los drones de Shrong. ¿Y qué con eso? Eh. Entonces. ¿Qué con eso? Eh. Hablo de nuestro show. Mi show. Eh. Aceptable. No me esperaba un buen trabajo. Pero. Se agradece. A quien deben de darle las gracias por haber. Ayudado. Para que fueran tan talentosos. Algo así. Sí. Es. Es. Correcto. A mí. Su entrenador. Ok. Mamador. Creo que lo había mencionado antes. Pero Kalim es muy emotivo. Eh. Entonces. ¿Vieron el espectáculo? O cómo vieron el espectáculo? O entonces. ¿Para qué tanto? El espectáculo. ¿Por qué no entendí? Eh. Comprende cómo te sientes. El entrenamiento fue muy pesado. Sin contar. ¿Qué les dieron de nalgadas? Eh. Good boy. Ustedes son unos buenos chicos. Claro que sí. No somos perros. Por favor. Eh. ¿Ya les he preparado incluso sus siguientes atuendos? No perdí. No es cierto. Es una recompensa. Les tenemos preparados una recompensa. Les hemos preparado una nueva recompensa. What the fuck? ¿Una nueva o? Buena recompensa. No sé. Recompensa. ¿Qué es? Nada que te va a hacer feliz. Tengo preparados sus nuevos conjuntos. What the fuck? Pero de qué habla, hombre. Trajes. No más bien siguiente. ¿Siguiente qué? O próximo. Dependiendo de cómo quieran leerlo. Lo decidí después de ver la transmisión. ¿Qué decidiste mamahuevo? El equipo que yo he producido puede llegar a lo más alto. ¿De qué me hablas? ¿Qué me hablas? ¿Loco? ¿De qué me hablas? Añadiremos esta vez a Grimm, Raggi y Link. No te pases de ver. Estás loco, ¿verdad? ¿Apuntaremos a la cima de las pasarelas de Top Wister Wondermat? Algo así. ¿Le van a decir que no? Y no vamos a hacer semejante estupidez. O no, voy a participar en una tremenda cosa. Kalim bajará sí o sí. ¿A qué fue un final bueno o malo? Fue un final. Final asunto. Y ahora sí le dimos final al evento de El Feri. Y ya les espero que el video les haya gustado. De ser así, denle malte arriba. Compartan, comenten, suscribanse en el canal. Por más no olviden seguirme en mis redes sociales. Sus links como siempre abajo en la cajita. De descripción. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!